En el guero lo viví a plata en Puedo, te soy sincero, luego Torre Caballero, vieje cuela Seguimos con Gente RD, miren señores, los talentos en cada barrio del país hay diferentes talentos Hoy a nosotros nos toca compartir, aparte de que un amigo, un hermano mío Es un muchacho que se puede definir como un pilar de la música urbana Esos albores cuando la música urbana empezaba, que se daban los pares de marcasina Que se hacían, ese principio tan importante para levantar el hip hop Que hoy se convierte en el movimiento urbano dominicano, él estuvo ahí Y con nosotros está Uranio Radioactivo Yo lo conozco como David, pero él es Uranio Radioactivo Sí, tú sabes que es el nombre artístico Oye, te estoy viendo muy duro con esos rap Ese estilo tuyo tan pesado de bajar la lírica como dicen ustedes Bueno David, hermano mío, gracias a tu público, a la gente que nos está viendo Que nos verá por todas las redes sociales Me siento demasiado agradecido contigo hermano, porque se trata de ti Tú eres una persona que tú y yo venimos desde abajo Me siento muy bien por el éxito que tú has obtenido Y gracias por tenerme aquí hoy, yo esperaba este momento La gente del Canal 56, que es un canal que se está viendo muy nítido Gracias, Uranio, tú naces aquí en Sabana Perdida, ¿no? Bueno, no nazco, pero desde los 11, 12 años llego a Sabana Me crié aquí, ya soy un hombre Me crié aquí, ahora mismo no resido en el barrio Pero estoy recibiendo la charla de gol, pero siempre me mantengo bajo al barrio Como se dice, a coger grafo, como dicen popularmente en el algo popular Siempre estoy metido aquí, porque aquí es que grabamos los estudios La mayoría de los videos míos son aquí, la gente mía son de aquí Siempre estamos aquí metidos ¿Cómo fueron, para ti, cuál fue la importancia de ese movimiento Que nació al principio de los 90 Y que muchos de ustedes se enrolaron muchas veces Ni saber la dimensión ni la grandeza que se iba a tomar Sí, mira, muy importante esa pregunta David Porque es que nosotros, tú sabes que tú me estás viendo desde hace mucho en esto Nosotros lo hacíamos de corazón, como yo digo en la canción Yo soy el único artista hasta ahora en Sabana Perdida, Urbano Que ha sacado una canción hablando de la vieja escuela De esos tiempos que tú también viviste Junto con muchos amigos de nosotros Que fui el primero que me atrevió a dar el primer paso Hacer esa canción de la vieja escuela Nosotros lo hacíamos de corazón, como yo lo digo en la canción Hoy en día la música genera dinero A lo altista ya no tienen que hacer fiestas necesariamente Para buscarse el dinero Porque la plataforma digital le deja un dinerito en dólares Todo depende de cómo usted trabaje Pero nosotros en ese tiempo lo hacíamos de corazón Como se dice, de cora Porque es que uno tenía esa pasión Y uno nunca pensó de que No, que me voy a pegar, que voy a tener cuarto Uno lo hacía como con esa pasión de corazón Y hasta el sol de hoy Seguimos ahí porque uno tiene como una visión Y la gente, que quiero agradecer al público Por lo menos en el movimiento que tenemos aparte Aquí en el barrio en Sabana Están apoyando demasiado bien como tú lo estás haciendo Mira, y... ¿Cómo fueron estos inicios? ¿Qué tú recuerdas? ¿Cómo llegó a ti que... ¿Cómo te llegó a ti eso de que iban a iniciar a hacer una serie de paris, de marquesinas? ¿Cómo fue que empezó eso? Bueno, mira, es que como yo digo en la canción Es una larga historia Mira, nosotros Teníamos esa pasión Vamos a hacer una fiesta Mira, yo me fui una vez a esta guerra Para allá, para un campo de guerra Mojarra, por ahí Que un compañero de nosotros El difunto Wilson Viva No sé si te acuerdas Wilson Viva, claro Yo lo tengo en Gloria Un amigo Tenía unos abuelos Los abuelos de él eran de allá Y un día yo vi un negocio Y dije, concho, vamos a hacer un pari aquí Y de aquí de la capital Nos trasladamos todo A hacer fiesta allá Siempre vivíamos haciendo fiesta Porque, ¿qué? Una inquietud de niño Que yo tenía con la música Yo bailaba primero Era bailarito, ¿te acuerdas? Y después me interesé por cantar Con mi amigo de la infancia Danilo Que lo veo con su biblia en la mano Danilo ¿O es el hermano tuyo? No, es el hermano mío Chicolín Danilo es que hace el audiovisual Es el que me está haciendo los videos Perfecto Nosotros teníamos como esa pasión Tú Y nos deteníamos Volvíamos Que el movimiento antes No está como ahora Yo decía anteriormente En otra entrevista Que antes Tú tenías que grabar un CD Y llevarlo Para que la gente lo escuchara Mucha gente ni lo escuchaba Te decía, estaba bien Y ni lo escuchaba Hasta lo botaban Pero hoy en día Los altistas de ahora Tienen un camino abierto Con las redes sociales Tú sabes que en cierto sentido Eso que tú narras También lo narró Josie Esteban En una conversación Que tuvo con una serie de medios Decía que cuando ellos Lanzaron Su primera producción Salieron emisoras por emisoras Repartían el CD Y se quedaban escuchando La emisora a ver si iban a poner la música Y pasaban semanas Y no la ponían Y cuando llamaban Le decían Es que la música no nos gustó Hasta que un día apareció uno Pero Ahora es más difícil Porque ahora Todo el mundo sube el contenido En aquella época Era lo valiente Que salían a hacer eso Ahora todo el mundo Sube el contenido Todo el mundo Todo el mundo Tiene algo en las redes Y es más difícil ahora Porque es una avalancha Es una avalancha De contenido Eso sí Lo que el público Elige Cual sí y cual no ¿Qué te digo? Yo trato de hacer mis canciones Que sean Para todo público Que una canción mía Tú puedas decir Bueno Yo puedo escuchar Esta canción de Uranio Aquí en mi casa Los hijos míos La pueden escuchar Y no importa Tú sabes Porque el morbo vende Sí Estamos claros Que hoy en día El morbo vende Pero también Afecta en cierto sentido Yo no te digo que no Porque no me gusta decir Que no voy a hacer una cosa Y después hacerla Pero De hacer una canción de morbo Yo la haría Todo por un negocio Pero no es mi línea Yo soy un rapero Más del barrio Más callejero Más digerible Yo estoy haciendo rap Porque estoy haciendo Un álbum de rap Pero ya yo tengo en pauta Canciones Trap Drill La gente me pregunta Uranio ¿Te falta hacer un dembow? Yo digo tranquilo Eso va a venir todo a su tiempo Tenemos eso en agenda Porque Nosotros estamos en un negocio La compañía Moe en B&P Dirigida por Hebo Gold Es la compañía Que nos está distribuyendo La música A nivel Digital Y nosotros Gracias a Dios En Spotify En Audiomad En iTunes Tenemos buenos números A nosotros Nos escuchan Una cantidad buena De oyentes En México En Chile En Colombia Como dije en una entrevista Anterior Yo no viajo Pero mi música viaja por mi Porque hay personas Que me tiran Mira yo descargué Un disco tuyo Gente de otros países Y eso me hace sentir Muy bien Uranio Radioactivo Es el primer artista En Sabana Perdida En ser portada De Claro Música En una playlist En Claro Música La tenemos ahí Uno de El primer artista En Sabana A nivel de Música Oscur Que saca la canción Antigüedén el servicio Que le da el valor A raperos Que estaban olvidados De la vieja escuela Lo trajimos otra vez Mucha gente Se han inspirado conmigo Que me dicen Oye volví a hacer música Me inspiré contigo Tenemos también La gente de la resistencia Music Un saludo para los muchachos Metano Culto Óptimo Misionero Danilo Valdés David Tato Bermudín Todos los muchachos Bimbo Que están trabajando Con nosotros Tenemos un equipo De trabajo Que estamos tirando Para Bimbo Está como un poco Viejito Para él Si pero que Bimbo Siempre ha estado Con nosotros Que está en la política Y el apoyo Saludo a mi hermano Bimbo Entonces como te decía Soy uno también De la bandera Artista Modesto y aparte Que no echando vainas Sino reconociendo El trabajo Que ha hecho canciones Para el barrio Yo tengo una canción Que se llama Sabana City Yo hablo de De lo popular Del barrio Hay artistas Que han hecho más canciones De Sabana City Yo fui uno de los primeros No el primero Y ese trabajo Está ahí Tú sabes Hay que resaltarlo Y gracias a Dios La compañía Amor Empire Está haciendo un buen trabajo Con nosotros Dirigida por mi hermano Jebo Gold Y estamos trabajando En la antigüedad En la antigüedad En el servicio Yo noté Que está lleno de esposos Es un post later Que comienza Hasta que termina Sí, sí, sí Entonces Tú Hablas del Del movimiento Con letras limpias Ajá Pero también notamos Que en ningún momento Te vas Ni del lado De los Guaguaguá Ni del lado De los De los popis No te voy a decir De los popis Porque es que ahora El movimiento humano Se ha dividido En tres bandos Está el lado El lado De De Rochi RD Sí El lado del alfa Y el de El del lápiz Que siempre Que siempre ha existido Que está un poquito Más pagado Los lápizitas ¿De qué lado eres tú? Bueno, yo me considero Que yo soy del lado Del lápiz consciente Porque El lápiz consciente Es un rapero Que merece respeto Los números están ahí El lápiz consciente Fue el primer rapero Que hizo Que las O sea, tú ves Esa jerga Que hoy en día se usan Lápiz abrió ese mercado Antes Nosotros En los tiempos De cuando yo estaba En Unión Secreta Una agrupación Que tuve en los noventa Nosotros hablábamos Cosas más conceptuales Entonces nadie se atrevía El lápiz fue Que vino con una jerga De afrogelatina Y unos técnicos psicóticos Que si antes Tú decías eso en un disco La gente te veía Como un toyoso Pero el lápiz abrió El camino Con esas jergas barriales Que es que si yo Fumo hierba Que si yo Que yo Cuando Entonces el lápiz Abrió esa puerta Yo creo que el lápiz Fue el rapero Que hizo Que los demás Cobraran en fiesta Sí Lo que Lo que El lápiz interpretó Mejor que vos El playero Eso es Porque el movimiento Le da fuerza aquí El álbum de playero De playero Claro Pero playero Playero Muchas veces Uno no entendía La jerga Que ellos estaban Tirando ahí Pero No era nada bueno Pero entonces Mira no era nada bueno Pero mira que sucede Playero hablaba De droga Y esas cosas Y aquí lo consumían Y no pasaba nada Entonces Pero si lo hacía Un dominicano Lo querían crucificar Entonces Aquí se usa mucho Lo de Huacanagarí Como dicen La doble morana Y que apoyan Lo de afuera Más que lo de aquí Porque si un rapero Local Te habla con mala palabra Ah pero ahí Está Baboni Que tiene una jerga Que no se puede Ni decir aquí Tú sabes Entonces a Baboni Lo apoyan mucho Pero si viene uno De nosotros Y dice una mala palabra Bueno ahí está Tokicha Tokicha se pegó así Pero Tokicha comenzó Haciendo otro tipo de música No le hicieron caso Y se fue por el lado morboso Y hoy en día Tokicha es Tokicha Yo he escuchado Una salve de Tokicha Que si ella utilizara Este talento Entiendes Mira aquí Pero Lo que pasa es que Tokicha que no se sabe Si ella es dueña De un OnlyFans O de un grupo de rap Si Mira David Aquí hay mucho talento En Sabana Perdida Tú te vas a dar cuenta Tú te vas a dar cuenta Hay mucho talento Lo que pasa es que Como yo dije En una entrevista anterior Siempre lo recalco Porque para mí La disciplina Es muy importante Hay que trabajar con disciplina Dedicación Empeño Constancia Yo siempre voy a hablar De la disciplina Porque para mí El punto El primer punto Que hay que tener disciplina Es lo que uno hace Entonces Yo vengo con muchos proyectos Mucha música Venimos con rap Venimos con drill Venimos con otro tipo de música No tanto con rap Porque ya le da mucho rap A la gente Pero tenemos mucho material Vienen proyectos Bueno se van a dar cuenta La gente Vengo con muchos temas Demasiada música Tengo por ahí Que voy a comenzar Pero no también Que tú le has dado Mucha prioridad Al asunto De los audiovisuales Y están haciendo Un audiovisual Muy bien elaborado Sí Resaltar a mi hermano Danilo Valdés Premium Field Fender Music Agradecer a los productores Mi hermano Fender Que me ha ayudado bastante Master F Remy Produce Tú sabes cuál es Remy Sí, claro El sobrino de Tarling El de Nieto de Bago Está trabajando demasiado bien Ese muchacho El productor de MS Albertico Ahora mismo Y estamos trabajando Con esa gente El álbum del sonido Del bloque Pero vienen muchos proyectos Con Dios Estamos trabajando Enfocadamente ¿Por qué el Gualey Huachupita Claro Después de los Minas Sí Se convirtieron en becas De nacimiento De artistas urbanos Y con Sabana Perdida Como que eso Se tuvo como una Una decaída Oye Buen punto Bueno Buena pregunta Mira qué sucede Gualey Se reconoce como Perdón Huachupita La reconocen como La cuna del Dembow Porque ahí fue que nació El Dembow Con Secretos Secreto El Chip Haco El DJ Boyo Fue El Pre Bulling Mangiao No Ya Bulling Es del Capotillo Del Capotillo Mangiao fue Mangiao No Mangiao también Pero DJ Boyo Fue el propulsor El precursor De ese género En Huachupita En Sabana Perdida Yo creo Es que La unidad Porque aquí hay buenos talentos Mira aquí está Mister Suárez Que una vez parecía Que era La cara del movimiento Señor Suárez Sí Pocopelo Como lo conocemos nosotros Pocopelo Un trabajador incansable También Yo lo respeto mucho Porque venimos ahí El Guaricano Se gestó El Chuape Sí Pero Miguel Pong Sí Este muchacho De La Victoria Albertico Que está Tú sabes En Sabana Perdida Lo que sucede Es que a veces El rapero Tiene un ego Por dentro Que Que quiere Un yoísmo Tú sabes Muchas veces Y creo que en Sabana Perdida Hay que dejar eso Porque hay muchos Que no Que quieren Que lo apoyen a ellos Pero ellos no apoyan al otro Entonces Una página Sube un post Ellos lo ven El post A veces Ni le dan like Ni le comentan Porque ellos creen Que con eso Van a ser menos O que el público De ellos O hay pan de ti Yo creo que es un error Tú sabes Yo apoyo A todo el mundo Ahora si yo no veo Un apoyo tuyo Hacia mí No lo esperes De mí hacia ti Porque esto es una hamaca Lo que va viene Entonces a veces Están como el cangrejo Tú Que si estamos en la cubeta Y uno va para arriba El otro lo quiere jalar Pero es el problema De Sabana Perdida No sé Corríjame si no es así Pero yo veo Que hay personas Que te dicen Apóyame ahí Tú lo apoyas Pero cuando sale lo tuyo Tú no ves el apoyo Entonces Si los de adentro No te apoyan Los de afuera No lo van a hacer Hermano Ahora yo me voy a hacer Con un poquito más A ti Yo voy a hacer un chon Amigos de nosotros Que comenzaron Este género contigo Y que hoy no están Y quiero que tú Me hables un poquito Con sinceridad De Wilson G Wilson Viva Wilson Viva Oh vale Yo le decía Wilson G Sí, sí Yo sé Oye un poco Hablarte de Wilson Viva Es algo Como tú dices Muy personal Wilson Viva El hermano Wilson Viva Junto con Chaka El hermano mío Chicolín Charlie Otro que murió Que fue el que me enseñó A bailar Danilo Nosotros hicimos un movimiento Que como te dije Desde cero Y cuando la muerte De Wilson Viva En el año 2007 Eso me dolió mucho Mira que yo lo menciono En algunas canciones Y siempre lo tengo presente Porque Wilson Viva Fue un fajador Tú sabes que él era duro Haciendo Big Bang Y por eso le pusieron Wilson Viva Después yo hice el grupo Con él Unión Secreta Junto con Danny La Píldora Y comenzamos a calar Ahí Pequeño paso Y Wilson Viva Eso me dolió mucho Cuando yo supe De la muerte de él Oye eso es algo Mano que Uno se marca Cuando hay personas Que van subiendo contigo Y de repente se mueren Tú no lo crees Tú dices Concho Pero fulano Que pasó la vida entera Conmigo Y ahí está muerto Eso marca a uno De verdad Me entristeció mucho Pero él sabe que Estamos con él Dios lo tiene allá arriba Y siempre lo tenemos aquí Tú sabes Lo importante ¿Qué es lo que pasa Contigo Y unos muchachos Del barrio Que yo como que siempre De la tiradera Uno de ellos es Charlie Algo así Charlie Matel J ¿Qué es lo que pasa contigo? Mi hermano el Charlie Tengo que llamarlo Que me dijo que lo llame En estos días No Charlie Matel J La gente siempre me dice Concho que el Charlie Que te tira Que esto Pero yo creo que Yo creo que no Porque es que el Charlie En Europa Cuando él se fue Para Europa El Charlie Se llevó Lo disco mío Un CD Y él me llamaba Oye aquí estoy cantando Lo disco tuyo Y la gente le gusta Y eso Y yo tranquilo Cuando eso no había Ni redes sociales Yo creo Después Charlie Matel J Hizo su nombre Allí en Europa Y Le fue Le fue bien Él hizo un movimiento allá Y hoy en día Nos comunicamos Él quiere venir Para que Hagamos algo Una canción Pero está todo frío Con Charlie Matel J Siempre hay personas Que te están tirando piedra Pero es que tú sabes Que la controversia vende Eso es bueno Pero dice Winston Churchill Si te detienes A tirarle piedra A todos los perros En el camino Nunca llegará a tu destino ¿Entiendes? Ustedes hicieron Algo que llamó Mucho la atención En el mundo Cuando Se ocurrió Aquel acontecimiento En que fue asesinado Un dominicano A mano de Oh sí A mano de De la De una banda Criminal En Estados Unidos En Nueva York Caso Junior Junior Mira David Junior Es hijo de nuestro amigo Lisandro Tú sabes Lisandro Saludos para Lisandro A mí La idea no fue mía En realidad A mí me llamaron Mi hermano Gustavito Gustavito Te quiero Tú lo sabes Gustavito y la belleza Me dijeron Oh yuranio Vamos a hacer una canción Al hijo de De Lisandro A Junior Que lo matan En Estados Unidos La gente piensa Que uno hizo esa canción Buscando sonido Y no El que me conoce a mí Conoce a Lisandro Sabe que hay un hermano Criamos juntos Para mí fue un placer Hacerle esa canción Con video Al hijo de Lisandro Yo lo tengo en gloria Yo Mucha gente Diga que fue buscando sonido Y cosas El video está ahí En mi canal de Youtube Se llama Junior La canción Homenaje a Junior Sale Lisandro A lo último En el video Por eso le dije Yo quiero que tú salgas Mándame un video De Estados Unidos Porque la gente piensa Que fue buscando un sonido Pero Lisandro Sale ahí en el video Y todo Y yo me sentí bien Hacer esa canción Al hijo de Lisandro Porque es que Lisandro Se crió con uno Y eso me dolió demasiado En el barrio Y a todo el mundo Así es En esa silla Donde tú estás sentado Estuvo Hace En uno de nuestros Primeros programas Creo que en diciembre Por ahí Estuvo Omani Positivo Omani Positivo Omani Positivo Un talento urbano De los minas Que cuando Se armó el movimiento En Puerto Rico Él aparece En los videos Y en Algunos de las canciones De playero Pero luego Él cayó Una situación De vicio Que lo desapareció Prácticamente el planeta Y ahora está Tratando De salir Hacia adelante ¿Cómo Evitó Urano positivo No caer No, no Urano Urano radioactivo Caer En una situación Parecida Tú dices De caer En eso En eso De vicio De una situación Parecida Bueno Yo soy una persona Que Yo creo que Los valores familiares Influyen mucho Yo antes En mi momento Cuando yo estaba Más Que tu mamá Era fuerte Con ese palo En la mano Ya tú sabes Que me iba a buscar La cancha Y de todo Los amigos míos Muchos de los amigos No mucho Algunos amigos míos Estaban en eso Yo soy una persona Que a mi no me importa Tu situación Si tu eres así Yo trato de aconsejarte Si tu no quieres Coger consejos Pero yo no puedo ser enemigo tuyo Porque tu tengo una situación Alguna adicción O algo Yo te trato Incluso Mucha gente me decían David te en eso Porque anda con fulano No Yo creo que Porque tu andes conmigo Si yo soy Vamos a decirlo así De que un adicto Algo Tu no tienes que ser adicto También Porque si fuera así Yo voy a andar con un millonario Y voy a ser millonario Entonces Yo nunca caí Gracias a Dios En malo vicio La gente que me conoce Sabe Mi nombre de pila David Sabe quien es David Sabe quien es Urano Radiativo Si pero yo eso lo sé Lo que yo te quiero pedir Y que dejemos aquí Ya El mensaje El mensaje A los televidentes De como tu lo evitaste Y como Y que mensaje tu le das A la juventud Ah bueno Ahora En un momento Entendí mejor la pregunta Mira Yo lo evité Porque como te dije Los valores familiares Que me inculcaron mis padres Siempre tratando De no dejar un mal ejemplo A los hermanos míos Porque Yo soy el más grande De los hermanos míos De los cuatro hermanos míos De padre y madre Entonces ¿Qué sucede? Bueno yo tengo más hermanos De padre Pero De padre y madre Yo soy el más grande ¿Qué sucede? Yo decía Si yo hago algo El más chiquito Que es Terlín El hermano mío Puede hacer que caiga en eso Yo pensaba mucho en eso Y en los valores familiares Mira yo me abrí Los aretes Hace muchísimos años Y después el hermano mío Se abrió los ojos No soy yo también Entonces por ahí Tú deduces Yo le solto a la juventud Que vean el ejemplo De muchos hermanos Que están hoy en día En la calle Con problemas de adición Y no han podido salir de eso Que vean ese ejemplo Cada vez que yo veo Un muchacho Que se crió con nosotros No quiero mencionar nombres Para no herir a nadie Pero que yo veo A esos muchachos Así que digo Coño pero yo andaba Con fulano Y fulano era un varón Un tipo Y mira hoy en día Como está Entonces cuando yo veo Ese ejemplo Yo no puedo caer ahí Porque me voy a ver Igual que él ¿Entiendes? Entonces yo le solto A la juventud Que no es ahí Estudien Sigan trabajando Si le gustan su música Breguen al 100% Con su música Que se le va a dar Los sueños Es lo que hay Que caerle atrás Que un día es Uno está perseverando Un día uno triunfa Entonces también Como lo digo siempre Vacúnense Que ya yo voy Para la segunda dosis A mí me hicieron Hasta la prueba PCR Ya yo estoy limpio Hasta ahora Gracias a Dios Y ese es mi consejo David A la juventud Gracias Uranio Radioactivo Por estar aquí Con nosotros Vamos a despedir Con este video Este video Que para mí Es uno de los De los dictos Ya que está En mi playlist Ah que bueno Que bueno Y viene mucha música buena Tú ver ahora Y antes de Permiso David Deja que te interrumpa Y agradecerle a ustedes Canal 56 Oye Muy chula Las instalaciones David Ruiz Presidente de este canal El presidente Se llama René Polanco Digo Director de este canal Director de este canal Gracias por abrirme la puerta Y a René Polanco Venimos con mucho contenido Y gracias a ustedes Que están apoyando el talento Bien Bueno pues lo dejamos Con este Este palo Musical De Uranio Radioactivo Y seguimos con El TRD Viva expresión De dominicanidad Gracias Ve acá Tú que vienes De la vieja escuela Háblame Cómo fue que comenzó El rap Aquí en Zavala Bueno maestro En realidad Es una larguitoria Pero Vamos a decírselo Rapeando mejor Pongamos un instrumental Yo Yo No soy ficticio La música es mi vicio Salí del precipicio Oxígeno que me afecta